He pedido hablar contigo, Bruno, porque están diciendo por ahí que... ¡Qué calumnias! ¡Calumnias! ¡Dios mío! ¡Calumnias! Hace tiempo que no voy al spa. Si vas o no vas al spa me tienes sin cuidado, Bruno. Esto es mucho más serio. Están circulando unos rumores muy feos acerca de mí, de Peter. Antes que te enteres por otras personas, prefiero ser yo misma quien ponga los puntos sobre las cíes. ¿Rumores? Sí. Parece que mi excesiva preocupación por la salud de Peter después del balazo ha sido mal interpretado por algunas personitas. Discúlpame, Franchiquita, pero la verdad es que no entiendo ni media palabra de lo que me estás diciendo. El asunto es simple, Bruno. Los González con Meli Camacho a la cabeza están diciendo que... que Peter y yo tenemos una relación. ¿Qué? Sí. Sí. Han inventado incluso que Peter, desde hace muchos años, siente por mí un amor secreto. ¿Me imaginas? ¿Qué tal imaginación de esta Nelia? Debería dedicarse a escribir tu telenovela y daría muchísimo dinero. Que tú y Peter tienen... No le veo el chiste. Bueno, es que la verdad que tú nunca has tenido sentido en un amor. Esto es lo más gracioso que he escuchado en mi vida. Que tú... Bueno, al principio yo también lo tomé como una broma. Pero la broma se ha ido expandiendo. Ha llegado oídos de los Bogani, luego oíra los oídos de los Dahmer. Y de ahí todo Lima pensará que tengo un afer con mi mayordomo. Fíjate que no lo había pensado bajo ese punto de vista. Estar en boca de toda la sociedad limeña. Francesca Maldini y su mayordomo. Y yo terminaría como un cachudo. Dirían que he sido desplazado por un mayordomo. Como siempre solo piensas en ti. Además tú y yo no estamos casados. No, 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 Francesca. Tenemos que poner alto a estas habladurías. No quiero que... Seré las merreír de nuestras amistades. Ya veo los titulares de las páginas sociales. Bruno Picasso desplazado por un mayordomo. Dios mío. Ay, pobre Peter. Qué mal se debe estar sintiendo. ¿Cómo? ¿Peter está enterado de todo esto? Ay, Nelly Camacho no contenta con humillarme. También eso es carnio del pobre Peter. Ah, no. Esos González me van a escuchar. Bruno, te pediría por favor que te calmes. Mejor no echar más leña al fuego. Bueno, tienes razón. ¿Por qué no vas tú y tratas de arreglar esto? Mira, creo que en momentos como estos es mejor tener la cabeza fría y pensar en una estrategia que nos permita salir airosos de tan injusta calumnia. ¿Y si es verdad que... que Peter está enamorado de ti? Ay, Bruno, por favor. ¿Qué cosa se te ocurre? ¿De dónde vendrán esas habladurías? ¿Con qué base? Cuando el río suena es porque piedras trae. No, pero es imposible que Francheca pueda estar con su mayordomo. Aunque... ¿No será que Peter está enamorado de ella? ¿Ah? ¿Ah? ¿Free? ¿Carolina? ¿Rí, rí, rí?